Debemos de ser claros en nuestro planteamiento. El objetivo es que este procedimiento se apegue estrictamente a lo que marca la norma. Y si puedo insistir, si estamos aquí para que se cumplan los derechos proletores de la elección electoral de este Instituto, de este Consejo, yo solicito que se haga extensivo que se asiente en el acta que está levantando lo que voy a decir. Independientemente de los reportes que nos presentaron los compañeros en los distritos, yo quisiera preguntar por qué en el informe correspondiente no se manifiesta el hecho su resultado en el distrito 11 con cabecera en Puerto Cuatro, que para nosotros es grave. Todos saben que se presentó una lista de personas que habían aprobado el examen y que luego ahí mismo el organismo, el consejo digital se modificó. Consideramos que fue indebido el manejo que se le dio a este resultado porque cambiaron noces, no fueron en algunos, nosotros tenemos en el distrito de los 90. En el distrito de Huatuzco y en el distrito de Alamo, hasta donde tenemos conocimiento, no se les permitió a aspirantes a presentar el examen y no se les argumentó algo contundente para ello. En el distrito de Alamo, un pronunciamiento de los consejeros electorales respecto a irregularidades presentadas en el propio examen que se presentó ese día. Hay una queja de parte de algunos que se les damos respecto a la no participación que se desnegó y no tenemos ningún dato que se informe de parte del área correspondiente de este consejo. Tenemos conocimiento también que en el distrito de Jalapa, algunas personas presentaban este tema y al hacer el ejercicio, cuando se calificó, se dio la respuesta y la respuesta eran las correas. Y el interesado en filtrar el acordeón. No necesariamente le dio la instrucción a los que tenían este documento para que sacaran todas las respuestas, eso sería tonto. Obviamente que el número de los que sacaron 10 es mínimo, pero el hecho de que pudieron contestar para pasar el examen, que es el 60% del contrato, el 40% de entrevistas. Por eso, Murilo Ciudadano solicita que se haga una investigación serie para que ese organismo quede como una entidad que se preocupa por el procedimiento para aplicar el contrato a capacitadores asistentes del correcto. Es cuarto.